Este reportaje se adentra en el Madrid más castizo en busca de otras opciones culturales, hoy, en Variación 21, más allá del cine. No muy lejos de la Puerta del Sol y si lo que le interesa es la versión original, los cines Ideal son su opción más taquillera, con cabida para el cine de autor y la ópera. Más al norte, Cine Verdi también aboga por la versión original. Además de su amplia cartelera, ofrece infinidad de descuentos para que seamos multitud. En el centro de la capital se encuentra el famoso Cine Doré. Perteneciente a la Filmoteca Española y rescatado por el Ministerio de Cultura, recogen en su interior grandes sorpresas cinematográficas por tan solo dos euros. Uno de los barrios más populares de la capital acoge al Café Quino, que apuesta por el cine independiente nacional. Su encantadora cafetería alberga en la trastienda una sala de cine que hace que sus espectadores se sientan como en casa. A pata o en metro, la oferta cultural en Madrid está más cerca de lo que parece. Olvídense de que el séptimo arte no es accesible para todos los públicos y atrévanse a visitar la sala de cine alternativas que pone en la capital.